Hola, soy Lautaro Gruciani, precandidato a diputado en el segundo distrito. Tengo 33 años de edad, soy abogado. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, entendimos que rápidamente debíamos cuidar la salud y la vida de las personas. Entonces, entre los movimientos populares organizamos lo que son las postas sanitarias. En un primer momento, lo que hicimos fue la detección temprana de casos COVID-19. Era un método muy simple, hacíamos las postas sanitarias itinerantes, íbamos barrio por barrio con la pistolita que mide la temperatura, y con panfletos, y con alcohol en gel, y con barbijos, y tomamos la temperatura. Si nosotros detectábamos que había una elevada temperatura, inmediatamente informábamos al centro de salud, que dicho sea de paso, la mayoría estaban cerrados, o a los hospitales para aislar a esa persona y para que esa persona no contagiara. También, lo que hicimos ahí fue una gran tarea de concientización. Concientizamos sobre los cuidados que debían tener las personas en contra de la enfermedad. Y además de concientizar con los cuidados, como había una gran campaña de desprestigio, orquestada por los intereses de las grandes empresas farmacéuticas y de los medios de comunicación, ahí lo que hicimos fue avanzar en la concientización de por qué era importante vacunar. ¿Y por qué era importante vacunar? Porque además de protegernos individualmente, podíamos proteger al resto de la población y podíamos cortar la enfermedad de COVID-19. Y una de las luchas que llevamos adelante de los movimientos sociales fue conseguir las vacunas para las compañeras que estaban prestando una tarea alimentaria en merenderos y comedores. Avanzamos muy fuerte con eso. El gobierno provincial decía que iba a vacunar a las personas esenciales y consideraba personas esenciales a quienes manejaban colectivos y a quienes manejaban taxis. La verdad que nosotros ahí vimos una discriminación flagrante. Primero porque nosotros consideramos que son personas esenciales, pero en el 98% de los casos, estos trabajos son realizados por varones. Y en el 98% de los casos, como contraposición, las tareas alimentarias, las tareas de merenderos y comedores son realizados por mujeres. Entonces el planteo fue, con movilización en la calle, fue por qué consideran a estas personas esenciales y a estas mujeres no las consideran esenciales. Y ahí mediante la petición ante las autoridades, mediante la lucha en la calle, conseguimos que se vacunaran a más de 3.000 compañeras que están al frente y prestando el servicio alimentario a las niñas y a los niños en la provincia de Mendoza. Nuestro lema en estas elecciones es tierra, techo, trabajo y agua. Con respecto a la tierra, lo que observamos cuando visitamos a los vecinos, cuando visitamos las zonas rurales, hoy por ejemplo estuve en Colonia Bombal, lo que nos dicen los productores es que no tienen su propia tierra para trabajar y que están alquilando muchas tierras. Nosotros consideramos que la tierra debe ser para el que la trabaja. Entonces estamos trabajando en un proyecto de ley para impulsarlo en la legislatura de la provincia de Mendoza, en el cual los productores puedan acceder, sobre todo el agricultor familiar o la agricultura familiar, puedan acceder a su propia tierra para trabajarla y para así brindarnos unos cultivos que sean de calidad. También creemos que es muy importante el cuidado de la casa común y consideramos que debe haber una transición de la forma histórica, digamos, de cultivar o de la forma que se tiene hoy en día como normal hacia una forma agroecológica. Nos parece que eso es fundamental y que debemos empezar de un momento. Entendemos también con respecto al tema de la agroecología que hay una lucha de la humanidad y es con respecto al cambio climático. Con respecto al agua, nosotros consideramos que el agua no se negocia y así lo hemos estado defendiendo en las marchas constantes que se han estado llevando a cabo acá en la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos un oasis que lo creamos con balde. El otro día también estaba en un barrio en el departamento de Maipú y un señor me decía, yo ese árbol, que era un árbol gigante que tenía como no sé cuántos metros, tenía como 40 metros de alto, yo ese árbol lo empecé a regar desde chiquito y ese árbol lo cuidé para que hoy sea el árbol que es. Consideramos con respecto al arbolado público, con respecto al agua, que el agua debe ser para todos. Y ahí viene un tema particular con los barrios populares. La mayoría de los barrios populares, hoy se ha hecho con el RENAVAP, tenemos aproximadamente 247 barrios populares. La mayoría no tiene acceso a una red de agua potable fiable. Nosotros consideramos que debemos avanzar fuertemente en eso para adoptar a la población de todos los servicios públicos que sean necesarios para desarrollar la vida. Y también, por supuesto, del agua potable y del saneamiento que son fundamentales para cuidar la salud. Con respecto al trabajo, la pandemia ha hecho añicos el entramado productivo y sobre todo porque venimos de cuatro años de desguace del gobierno de Macri, de todas las fábricas, de todas las empresas. Consideramos que debemos provocar una reactivación del trabajo y esa reactivación debe venir de abajo hacia arriba. Consideramos que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular deben ser protagonistas de la reconstrucción de la República Argentina. Y por eso también estamos impulsando de los movimientos populares unidades productivas que puedan acercar el trabajo digno a las personas. Y con respecto al techo, con respecto al hogar, el hogar cuando lo tiene una persona proyecta para adelante. El hogar es la unidad básica donde uno empieza a desarrollar su vida. En la provincia de Mendoza existe un déficit habitacional gigante. En el IPB hay más de 100.000 núcleos familiares anotados y hoy no hay una política pública para avanzar en la construcción de viviendas. Por ahí hay algunos programas nacionales, como el Procrear, que sirven, pero creemos que es muy necesario la construcción de vivienda social y para eso creemos que es necesario que se puedan tener materiales de construcción a un precio razonable para que la gente pueda construir su vivienda y la pueda construir con sus propias manos. Porque también sabemos que hay un saber popular de construcción en la mayoría de los barrios populares. Entonces, nuestra finalidad es la urbanización de los barrios populares. Creo que es muy necesario, con respecto a los barrios populares, con respecto a la defensa del agua, con respecto a la lucha por la tierra y por el trabajo, que los movimientos populares tengamos una voz en la legislatura. Porque la mayoría de las veces los movimientos populares no tienen esa voz, no pueden las personas de los barrios populares o las personas más humildes sentirse expresadas en la política o en la legislatura. Nosotros, desde los movimientos populares, desarrollamos todos los días un trabajo social, desarrollamos una tarea de concientización y de servicio en los barrios populares y creo que eso se debe ver expresado en la legislatura de la provincia de Mendoza y en otros tipos de lugares institucionales. Así que yo les pido sinceramente el voto, les pido que nos acompañen en estas elecciones. Es muy importante expresarse en democracia y es muy importante que nos acompañen con el voto el 12 de septiembre.